Hola, ¿qué estás leyendo? Un libro muy lindo que me regalaron. Ay, no sabía que fueras tan culta. Nicolás va a tomar unas fotos desde un helicóptero. Vine a invitarte, ¿puedes? No, no, gracias, no quiero. ¿Por? Tu hermano se portó muy mal conmigo y estoy enojada con él. ¿Qué te hizo? Me citó para vernos en el Cosmo Vitral y me dejó plantada. Cuando menos hubiera tenido la decencia de avisarme que no iba ahí. Qué pena, pero te juro que no fue su intención. Lo que pasa es que una persona muy querida de México se puso grave. Tuvimos que ir de urgencia al hospital. ¿Y ya está mejor? No, murió. Lo siento mucho. Nos quedamos a su velorio, por eso llegamos hasta ayer en la noche. Nico todavía está muy afectado, pero comentó conmigo cuánto le gustaría que nos acompañaras. Me imagino que está pasando por un mal momento. Pues sí, pero necesita hacer ese trabajo y por otra parte, desde que te conoció no deja de hablar de ti. Te ayudaría mucho verte. Está bien, pero déjame avisarle a mi mamá. Ay, no, ¿para qué? Ya ves que no le cae nada bien que ya salgas con nosotros. Aparte es un par de horas y ya. ¿Segura? Ay, claro. Mejor dile que saliste a caminar y así te ahorras una broca con ella. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, vámonos. Va a estar bien, padre. Arturo, con esto, liquidas lo de la cabaña, entregas la camioneta, pon todo por favor en el coche y te regresas hoy mismo a Mérida. Sí, sí, señor. Cuéntalo que no falte nada. Sí, señor. Hermanito, mira nada más a quién te traje. Estaba muy enojada porque pensó que la habías dejado plantada, pero después de un rato la convencí de que viniera. Hola. Hola. Disculpa, pero es que le dejé dicho al chofer que te avisara y al parecer no lo hiciste. No, 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 señor. Si le dejé recado con su mamá, con la mamá de la señorita, mire. Qué raro, no me comentó nada. Pero Esther ya me explicó por qué se tuvieron que ir. Lo siento mucho. Gracias, pero me da muchísimo gusto que nos acompañes. Estoy seguro que te va a encantar. ¿Nos vamos? Sí. ¿Vamos, Esther? Sí. Mira todos esos árboles, qué bonitos se ven. Se ve hermoso. A ver, sonríe. Ajá. Ya. Siento que me mareo. Pues no mires abajo. ¿Y perderme el paisaje? Tú también, tú también. Sonríe. Pensé que iba a ser un viaje corto. Me parece que ya nos alejamos demasiado. No, no te preocupes. Nada más vamos a ir y lo que pasa es que quiero que conozcas los alrededores. Hay pueblitos hermosísimos que quiero que veas. Nada más los vemos y nos regresamos de volada. Es más, ya hasta se me quitó el vértigo que tenía. Pero es que no le avisé a mi mamá. ¿Le prestas tu celular? Es que aquí no agarra la señal. No te preocupes. Nada más vamos, nos tomamos unas fotos y luego regresamos. ¿Qué pasa? ¿No te sientes segura conmigo? Sí. Mira, nada más vamos a ir. Tomamos las fotos y regresamos. Me va a matar mi mamá. No, no te va a matar, yo le explico. Capitán, bajemos aquí. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Cuál es esa historia que me quieres contar? Hace tiempo conocí a un hombre muy humilde. Ese hombre tenía dos hijas. Una se llamaba Paula. Y la otra María José. No creo que te cueste mucho trabajo convencer a ese tipo de que esa muchacha no es María José. ¿Quién es María José? Tiempo después, ese hombre me contó que en realidad tenía otra hija. Pero su mujer lo abandonó llevándosela. Esa otra hija era gemela de María José. ¿Qué pasa? Tengo miedo, eso es lo que me pasa. No tienes por qué tener miedo. ¿Puedes por quién ir? A nosotros. Es que, no entiendo. ¿Por qué me trajeron aquí, tan lejos? Y luego esa historia. ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! Yo sé lo que te pasa, yo sé lo que te pasa. Sientes angustia porque en el fondo sabes lo que te quiero decir. No sé, dímelo. Tú eres una de esas gemelas hijas de ese hombre. Tú eres María José. No. Si yo tenemos un hijo, yo soy tu madre. No, 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 no. ¡Auxilio! ¡Me quiero ir, auxilio! ¡Auxilio! 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 ¡Llégame a mi casa! ¡Llégame a mi casa! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ya cálmate, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la señora? Nada, capitán, solo está un poco nervioso. Ya sabe dónde vamos, ¿verdad? ¡A Toluca! Tranquila. ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me llevaron a Toluca? Lo voy a refundir en la cárcel, son un par de parzantes, ni quiero creer que eran mis amigos para secuestrarme. ¡Ah, cálmate! Lo van a pagar, te juro que lo van a pagar. Cálmate, tengo un poco de paciencia, por favor. Ahora te voy a explicar con más detalles, seguro, muchas cosas que no puedes entender todavía, mi amor, pero... ¡Y no soy tu amor! Bienvenido, joven Alex. Qué gusto volverla a ver, señora María José. ¡No! ¡Soy María José, me llamo Sandra! ¡Sandra! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame. ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Y mi madre, si quiere... Si se fuera chichinitzaco, la joven Fernando en su río, señor. ¡No, ya, hermanita, por favor, no te noves, eso que pasa es que no reconozca nada! ¡No sé cómo le hicieron ustedes para saber que perdí la memoria! ¡Pero no voy a creer esas mentiras! ¡Yo sé muy bien quién soy y lo único que quiero es aprovecharse de mí! ¡Hablar! ¡Vamos a hablar! ¡No! ¡Yo no tengo nada que hablar contigo! ¡Le voy a hablar a la policía! ¡Suéltame! ¡Déjate ir! ¡Déjate ir! ¡Venga, vaya José! ¡No me vuelvan a decir así! ¡Todos ustedes son unos desconocidos, unos oportunistas! ¡Vamos, son unos desconocidos, Elena y... ¡Y Jorge, cuando los conociste, asumes! ¡Venga, José! ¡Venga, José! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Y ahora qué? ¿Qué me vas a hacer? Quiero que veas estas fotos Por favor ¿Y es para las que creas esto? Pueden ser fotomontajes, tú eres fotógrafo y puedes saber cómo se hacen Yo he visto fotos mías en mi casa de Toruca No son tuyas, son de tu hermana Gemela, Sandra Si tú vienes a mi hermana Gemela, ¿dónde está? ¡Dime dónde está! Desgraciadamente murió hace unos días No estoy mintiendo, no estoy mintiendo No estoy mintiendo ¡No! ¿Qué quieres? ¡Déjame! ¿Qué quieres? Quiero que seas la misma de antes Por favor La tierna ¡Que me toques! ¡Que me toques! ¡Eres un enfermo! ¡No, no te amo, no te amo, no te amo! ¡Eres un enfermo! ¡No te amo! Dios, ¿y cómo está la salud? Parece que bien, pero no sé Traje el frasco de medicina, me metí a la casa y lo tomé Hasta ahora has corrido con suerte Pero piensa en todo lo que puede pasar Si las cosas no salen como tú esperas Te dije claramente que María José puede tener una descompensación Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé, Hernán Pero no podía quedarme de brazos cruzados, hombre Ahora es importante saber qué sustancias le medicaron Para buscar alguna fórmula que la contrarreste Mándame ese medicamento enseguida para enviarlo al laboratorio Yo en cuanto pueda voy para allá Perfecto, gracias, hombre Alexa Me duele mucho verla así Nos ve con mucho odio Como si fuéramos sus enemigos Y se le pasará a Paula, no te preocupes Hernán nos va a ayudar ¿Y ahora qué hago? ¿Le avisa a mi papá que ella ya está aquí? No, no, es mejor esperar Felipa le preparó algo a la señora María José Se lo voy a asumir, señor Sí, ese, gracias ¿Entonces no te creyó? Ni siquiera cuando le enseñaste las fotos No ¿Y no habrá algo que yo pueda hacer? A lo mejor Si le cuento nuestros recuerdos de cuando éramos niñas Paula, si ni siquiera recuerdo lo más próximo, eso menos No creo que sirva de nada ¿Qué pasó ese qué? No quiso comer nada, señor Con su permiso Dios mío no puede estar así Le va a hacer daño Dice que María José regresó, ¿es cierto? ¿Cómo lo lograron? Fue un milagro Los doctores también estaban sorprendidos, pero... Sus deseos de vivir la sacaron adelante ¿Y cómo hasta ahora? ¿Recuerda lo que le pasó? Dios, después de todo, debe estar muy confundida Hemos hablado muy poco, ahora está descansando Entenderás que no fue cualquier cosa lo que le pasó Sí, sí entiendo Pues ojalá se ponga mejor No dejes de decirme cómo sigue, por favor Claro Hasta luego Ya estoy terminando, señora ¿Ustedes me conocen? Claro Usted es la señora María José Esposa del señor Alex Y la mamá del señorito Tony ¿Y cuántos años tiene Tony? Es un bebé, señora Apenas tiene tres meses y medio Bueno Con su permiso Voy a tirar todo esto Es un chiquito ¿Se parece al niño que pinté? Tendrán razón Sol de la ley Sol de la ley